El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, día que nació el escritor José Hernández, defensor del gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor. Con la idea de fortalecer el valor de nuestras raíces, directivos, docentes y alumnos del Jardín Materno Infantil Señor Sol, compartieron junto a sus tutores una jornada alusiva al Día de la Tradición, cuyas imágenes estamos compartiendo. El Día de la Tradición es el reconocimiento a la identidad argentina, identidad y tradición que se forma de relatos, historias, costumbres y creencias de un pueblo que se van transmitiendo de generación en generación. Los más chiquititos de Señor Sol así lo entendieron y entre atuendos típicos, bailes populares y gastronomía acorde a la fecha, festejaron el Día de la Tradición. Agradecemos la invitación.